El reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando le preguntan a Jesús que si él echa con el poder de Dios o el poder de Satanás a los mismos demonios, Jesús dice, mirad, si yo venzo a Satanás es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Qué importante es cada día preguntarnos quién reina dentro de mí, qué ideas son las que más importancia le doy, cuáles son los valores que al final son el último motivo de mi conducta. Y ahí nos daremos cuenta que efectivamente está el reino del mundo, el reino de lo mundano. Para mí lo importante es estar muy guapa, ser muy elegante, para mí lo importante es que mis amigos me acepten, pasarlo muy bien el fin de semana, tener un prestigio profesional. Bueno, y eso, siendo cosas buenas, son cosas un poco mundanas. Eso es el reino del mundo. Ahora, cuando anteponemos a todo eso valores como para mí lo importante es la lealtad, para mí lo importante es ser fiel, para mí lo importante es la honradez, para mí lo importante es vivir en la verdad, para mí lo importante es hacer felices a los demás, para mí lo importante, ¿te das cuenta? Que cuando toda esa dimensión mundana que nos podría identificar con los demás ciudadanos desaparece o va pasando a un segundo plano frente a que Cristo sea lo más importante, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ti. Dios reina en ti, el evangelio de Dios reina en ti y es para ti lo más importante. Y ahí siempre tendremos que hacer un pequeño examen de conciencia y preguntarnos cuáles son las prioridades en mi vida, ¿qué es para mí lo más importante? La limpieza de la casa, que gane mi partido político, la partida de cartas o el partido de fútbol, llevar una ropa siempre muy elegante y muy equilibrada para que todo el mundo diga el buen gusto que tengo y todo eso debería oscurecer ante la luz, que es la bondad, vivir en la verdad y sobre todo practicar la misericordia después de haberla alcanzado. Y por eso tendríamos que preguntarnos, ¿ha llegado a mi vida el reino de Dios? ¿Realmente reina Dios en mí? ¿O quién reina en mí? ¿Las modas? ¿Las ideologías? ¿El qué dirán? Y así nuestra vida es un proceso de que día a día, momento a momento, nos tenemos que ir convirtiendo de actitudes que proceden del maligno y que son muy mundanas, no es que el demonio te esté chinchando a todas horas soplándote la oreja cosas, pero toda esa mundanidad procede de él que la utiliza para alejarte de Dios. Y por tanto, cuando decimos en el Padre Nuestro que venga a nosotros tu reino, cuando proclamamos que Jesucristo es rey, significa que tiene que ser rey dentro de nosotros. Y queremos que reine en la dimensión de nuestros valores, nuestros principios y las motivaciones que determinan nuestros actos. Al final, si no vivimos para la gloria de Dios, si no tenemos una cierta rectitud de intención con lo que hacemos, podemos caer en el error de que reine el mundo y no reine Cristo.